Por Honduras Trae coraje Por tu interés Hay valor A triunfar A ganar Sorprende al mundo Catracho Empujando Como trompa Hacia la meta Arriba Vamos Catracho Vamos Catracho A las alturas Por Honduras A triunfar Saca esa garra Con gran bravura Hoy es el tiempo De ganar A hoy Cuando atraso Vamos A mostrarle al mundo Que luchar No somos fieras Metemos Miedo a cualquiera A ganar A ganar Arriba Mi selección Arriba A Catracho Tu puesto es Ese vencedor Vamos Catracho A las alturas Por Honduras A triunfar Saca esa garra Con gran bravura Hoy es el tiempo De ganar Y arriba Y arriba Honduras A las alturas Pobrecito Pobrecito Chile Pobrecito Chile No sabe la manganera Que nos espera Con la abuela A las alturas A las alturas Por Honduras A triunfar Saca esa garra Con gran bravura Es nuestro tiempo De ganar A luchar Por Honduras Arriba Mi selección Amén Amén Amén